¿Fuiste la única reina en renunciar a la corona? Sí, hubo una reina que renunció, pero porque se casó. Por otros motivos. Porque se casó y no quedó. No la estocó. No, no, claro, pero no se casó personal. No la estocó, es la reina del año 85. 84. Como ya. Viene el terremoto, se suspende la fiesta nacional de la vendimia, y ella no quiso seguir otro año, renuncia, y coronan a su virreina, Rosana Tau. Rosana Tau. Ah, la tía de Flor Morado. De Flor Morado. Exactamente. Bueno, y acá, como, perdón. Del Valle de Uco. Divino. Fuerte el Valle de Uco. Bueno, conclusión, que fue toda una escalada, que como te comenté, los funcionarios me llamaban para hablar con ellos, y en una oportunidad, como una anécdota también, como una anécdota fuerte, el interventor de la legislatura me llamó a una reunión a la noche, me pidió, dejó afuera a mi mamá, y me dijo que, por favor, que él se había enterado de lo que yo había dicho en un programa de televisión con Marcelo Romanelo, y lo que yo había dicho, nada más que la verdad, pero nada más que la verdad, dije yo, y me pidió, por favor, que lo dejara sin efecto. Levantó el teléfono, marcó el teléfono del canal. Por favor, decíle que no, hacemos lo que vos querés, pero decíle que no, que no es así, que no lo pasen. O sea, te tenías que retractar. Claro. Que no lo pasen. Ah, ¿estaba grabado? Estaba grabado. Ah. Entonces, le dije a Marcelo que sí, que lo desgrabara, porque él me dijo que iban a hacer lo que yo quería. ¿Qué era lo que yo quería? Primero, ellos pusieron como condición que fuera a Buenos Aires a conocer a la presidenta, que la presidenta, porque como es una fiesta nacional, creo que fue el año anterior que se declaró fiesta nacional, pero la primera que tuvo el carro como fiesta nacional fui yo, como reina nacional, y me mandó a llamar a la presidenta de la nación y tuve que él. Ya me había llamado antes el ministro del interior y yo no había querido ir. Dejaron a mi mamá fuera, me hicieron entrar a mí sola, 45 minutos reunidos estuvimos y hablaba Roca Mora, hablaba la presidenta y, perdón, el monje negro. Ah, López Rega. López Rega, hablaba López Rega, hablaba ella, ella muy simpática conmigo. Decían el grupo porque hacía más que menos. Chicos, acá me acaba de llegar una info, porque estoy como loco buscando quién era el director de turismo de esa época. Estás callado, claro, con razón. No, no, es porque estaba buscando, y me acaba de llegar una información de una tía, que, bueno, tiene sus años, mi tía, y me dice que era Alberto Baca o algo así, que era como el vicegobernador. Uno de los vicegobernadores fue Baca, que cumplió funciones de gobernador. Fue un tiempo de turismo en esa época, dice. Sí, pero el que estaba de director de turismo en ese momento no era él. ¿No era él? En ese momento él era el vicegobernador. Pero si lo googlean con paciencia, lo van a encontrar. Hay que seguir buscando. ¿Pero está vivo? ¿Pero está desesperado? Él lo quiere mandar al frente. No, no hay que decirlo. Bueno, pero con lo que le hicieron en su momento. Yo me encanta la idea de que lo manden al frente. Pero, por favor, si vos estás del otro lado. ¿Quién fue? Escribinos. No sé. Claro, te pregunté. Yo me imagino el nivel de machismo de la época. Sí. Los tipos diciendo, ¿Quién es esta pendeja que viene a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer con 19 años? Claro. Bueno, ahí te das cuenta la fuerza de la reina de la vendimia. Exactamente. Y por qué... Porque la gente me apoyó. Todo el mundo, masivamente. No, este es lo primero que pensaba. Felicitaciones por esas agallas tan chicas de enfrentarte y tener esa postura con tus convicciones. No debe ser nada fácil enfrentarte a semejantes autoridades, a un presidente y demás. ¿Cómo te sentiste contenida o apoyada por tus antecesoras, por el resto de las reinas, o no? En ese momento no existió el apoyo, ni el contacto, ni comunicación.